Y ayer volvieron a coincidir en un acto público, fue en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces, pero esta vez más charló con el rey animadamente, a la vista de todos y en presencia de las cámaras. El monarca pidió a los nuevos miembros de la judicatura que tengan siempre presentes los principios y valores que consagra la Constitución. Alemania teme que la afluencia de inmigrantes ponga en peligro su sistema de prestaciones sociales y se ha propuesto frenar lo que llaman turismo social. El gobierno alemán ultima una ley que permitirá expulsar a los europeos que lleven seis meses en el país sin encontrar trabajo. La medida puede afectar a muchos españoles que buscan allí una salida laboral. En Irán, seis jóvenes han sido arrestados por difundir en Internet un vídeo en el que bailan su versión de la canción Happy de Pharrell Williams. Algo a priori inocente, pero la policía moral del régimen lo considera una provocación porque las tres chicas que aparecen no llevan velo. Los arrestados se han visto obligados a pedir disculpas en televisión. El tiempo anda un poco revuelto. En el norte los termómetros han caído 10 grados. Más de 20 provincias han estado en alerta por lluvia, viento y tormentas e incluso ha nevado. Esto en la mitad norte porque en el sur lo que preocupa es la sequía y el riesgo de incendios. Ayer mismo se declaró uno en Cartagena, en Murcia. El sueño de cualquier fan de la Guerra de las Galaxias, participar en una película. Y ahora va a ser posible. El director de su séptima entrega ha explicado cómo hacerlo. Él es uno de nuestros personajes del día. También Barack Obama, que ha sorprendido en plena calle de Washington. Y la cantante australiana Kylie Minogue, que anoche estuvo de fiesta en Cannes. Siete y media de la mañana. Buenos días. Y van a ver también imágenes en exclusiva del terrorista de Juana Chaos, huido de la justicia desde 2008. Ha sido localizado en Venezuela. El etarra de Juana Chaos. Antena 3 Noticias ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes que muestran al terrorista junto a su mujer y su hijo en su refugio del Caribe venezolano. De Juana es uno de los miembros más sanguinarios de la banda y está en busca y captura desde hace seis años. En su día fue condenado a más de 3.000 años por 25 asesinatos. La justicia le reclama ahora por enaltecimiento del terrorismo. Y aquí en nuestro país. La campaña electoral entra en su recta final. Anoche en Barcelona, Elena Valenciano estuvo acompañada por el primer ministro francés que pidió el voto útil de la izquierda para defender los logros sociales y las libertades frente a la derecha europea. En Valencia, Rajoy aseguró que no hay ni un solo español que crea que los socialistas traerán la recuperación. Miguel Arias Cañete ha pedido disculpas por su frase criticada por Machista. La agencia tributaria asegura en su último informe que Iñaki Urdangarín ideó un plan para engañar a Hacienda. El informe, en manos ya del juez Castro, indica que fue el duque de Palma quien incumplió sus obligaciones fiscales y no las empresas a las que asesoraba. Según la defensa de su esposa, este informe confirma que la infanta era totalmente ajena a ese supuesto fraude. Un policía nacional de 33 años ha muerto apuñalado en Málaga por un indigente. El mendigo de origen alemán sufría problemas psiquiátricos y apuñalaba a la gente en el tórax cuando éste procedía a su identificación. Comienza Casa Decor 2014, una cita imprescindible para los amantes de la decoración. Estará abierto todos los días de 11 a 9 de la noche hasta el próximo 22 de junio en el conocido barrio de Chueca, en Madrid. Tal día como hoy, un 22 de mayo de 2004, don Felipe y doña Leticia contraían matrimonio en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Hoy, 10 años después, no hay previstos ni actos oficiales ni festejos. Apenas un breve anuncio de Casa Real asegurando que enviará a los medios una foto oficial de la pareja con motivo de este décimo aniversario.